¿Qué onda, patros? Les traemos una joyita. Seguimos en la oficina del carro. Nos sigue mostrando qué onda. Y nos sigue sorprendiendo cada vez más y más, cabrón. Este guante es, creo que el guante más curioso y más bonito que he visto. Aparte, desde adentro está bien. Es el mítico Zarape. Más o menos nos comentaba el carro que hicieron muy pocos en el mundo de esto. No tengo ni idea si hicieron 100, 1000. Pero sé que sí es como que están foleados como edición limitada. Pero no sé a cuántos, la verdad. Justo edición limitada. Bueno, en la página de Wilson, la otra vez me metí y aparece. Pero no lo puedes pedir porque está sold out. Bueno, chan, si lo vuelven a sacar. La neta, está muy perro. Yo creo que reventaría nomás el mercado. Sí, está precioso. Está bien bonito. Como dijiste, es un guante muy curioso. La neta, digo, para un buen coleccionista como carro, está chingón. Nunca lo has usado, ¿verdad? ¿Tampoco? No, ahí está la etiqueta. Ahí está la etiqueta, güey. Sí. No, no lo usas. No, por favor, no. No, no, está... Tiene snake skin. Como que le da un toque muy mexicano, ¿no? Al final del día. Está muy perro. Justo Zarape al final del día. Este es un video súper rápido. Este es 11.75, por lo que estoy viendo. Sí, ese es el 10 en el burro, un poquito más grande, ¿no? 10 en el burro. O sea, bueno, está... Pues yo digo, es para cuadro y todo, pero bueno, carro no lo usa. El Capi sí lo usa, ¿no? No, este no lo tiene. Ah, no es cierto. Un amigo, ¿sabes? Está enamorado de este guante. Sí, sí, sí. Ya entendimos por qué, pero se apendejó. Está bien bonito. Este lo conseguimos en San Diego, ¿no? San Diego. Charlie Rose, ya ahí lo podrán ver. ¿Qué onda, amigos? Si van a San Diego, ahí pues dense una vuelta. Está impresionante la tienda. Está de huevos. Pueden encontrar guantes como este y como esta, así que no es por emoción, pero... Pero sí, es digna de visitar para un coleccionista de baseball. ¿Va? Pues bueno. Bueno, chicos, eso fue todo. Denle like, porque nada más, lo que estamos haciendo... Ah, sí, este no lo regalamos tampoco. Sí, no, tampoco, tampoco lo vendemos, lo regalamos, nada por el estilo. Entonces, suscríbanse al canal. De acá somos los 9000. Yo soy Echi. Yo soy Javi. Y Strike3. Estamos fuera. Yo soy Echi. Gracias por ver el video.